Todo el mundo está tan interesado en K-Pop ahora mismo. Es muy real. Estamos moviendo, pero estamos como, wow, ¿dónde está esto? Estoy muy feliz de ser parte de esto. Y por supuesto, con más de 750 millones de visitas. Y pues, solo quiero decir que me encanta decir el nombre de esa canción. Hola, soy Jenny de Blackpink. Hola, soy Rosé de Blackpink. Hola, soy Lisa de Blackpink. Hola, soy Jisoo. Jisoo, Jenny, Rosé y Lisa se han convertido en uno de los grupos musicales más grandes del mundo. A medida que el K-Pop continúa su camino hacia la corriente principal de América del Norte. Tengo la sensación de que su estrella solo seguirá brillando más. Pero todo esto no pasó de la noche a la mañana. Las chicas se entrenaron rigurosamente durante años y tuvieron pequeños conciertos antes de tener una oportunidad en el escenario mundial. A una de las integrantes incluso le preocupaba que nunca tuviera la oportunidad de debutar. ¿Saben a quién le pasaba esto? Bueno, pues en este video yo les voy a contar eso y mucho más. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es Antes de que fueran famosos. Documentando la vida y carrera del grupo coreano Blackpink antes de la fama. Muchos de ustedes querían que hablara de este exitoso grupo y por fin aquí está el video. Espero que a todas y todos los Blinks les guste el video. Y después de mi experiencia con BTS les prometo que pasé mucho tiempo practicando nombres, palabras y lugares. Pero seguramente voy a pronunciar algo mal y me disculpo de antemano. Pueden decirme en la parte de los comentarios cómo debería de haberlo pronunciado. Y también sé que los Blinks son fanáticos incondicionales. Así es que si olvidé mencionar algún dato interesante o alguna historia que valía la pena compartir. También díganmelo en la parte de los comentarios. Y como siempre quédense al final del video porque hay varios de ustedes a quienes quiero saludar. Ahora sí, comencemos con esta biografía. Jisoo Kim nació en Seúl, Corea del Sur el 3 de Enero de 1995. Tiene un hermano y una hermana mayores. Habla coreano, japonés y chino básico. Y aunque no habla inglés puede entenderlo muy bien. En la escuela era popular pero no era solo por su apariencia o su ropa. Era una persona amable con sus compañeros de clase. A todos en su familia les gusta cantar así es que ella cantaba melodías desde una edad temprana. Jisoo incluso bailaría y cantaría frente a toda su familia durante sus reuniones. Esto la hizo querer actuar frente a una multitud más grande. En cuanto a sus inspiraciones musicales le encanta TVXQ. Pero su talento va más allá de la música ya que ella es cinturón blanco en taekwondo. Jisoo es una gran fan de Pokémon y siempre ha amado a Pikachu. Y tiene muchas cosas de él y al parecer también le encanta contar chistes de papá. Pero además de los artículos de Pokémon a ella no le gusta ir de compras porque nunca sabe qué comprar. Y también le tiene miedo a las alturas. Para divertirse a ella le gusta jugar con su perro llamado Dalgum. Le gusta jugar Overwatch y leer manga. También le gusta escribir en su diario como una forma de liberar el estrés. Y lo ha estado haciendo durante dos o tres años. Y yo creo que es algo súper sano y todo el mundo debería de escribir en un diario. Porque de verdad es muy liberador. Cuando tuvo la edad suficiente persiguió su sueño y realizó una audición para el programa de aprendices de YG Entertainment. Y fue aceptada en el verano de 2011. Jenny Kim nació como hija única el 16 de enero de 1996 en Corea del Sur. Pero se mudó a Auckland, Nueva Zelanda cuando tenía solo 10 años para estudiar en el extranjero. Cuando era pequeña su apodo era Jerry basado en la caricatura Tommy Jerry. Y también le llamaban Manduki debido a sus mejillas. Aparentemente parecían dumplings que en coreano es Mandu y por eso le decían Manduki. Habla coreano, japonés e inglés con fluidez y vivió y estudió en Nueva Zelanda en ACG Parnell College. Mientras asistía a la escuela ahí fue entrevistada para un documental que la convirtió en la primera del grupo en aparecer en televisión. Mientras estaba en Nueva Zelanda comenzó a escuchar música K-pop y decidió que quería ser cantante. Jenny aprendió a tocar el piano y la flauta mientras trabajaba en su voz. Pero también estudió música más contemporánea como Lauryn Hill y TLC. Por diversión a ella le interesa la fotografía, la ropa de diseñador y también le gusta salir con sus cachorros Kai y Kuma. Tenía el plan de mudarse a los Estados Unidos y le dijo a su madre que quería tener una carrera en la música. Entonces Jenny regresó a Corea y audicionó para papeles musicales. Uno de los lugares para los que audicionó fue YG Entertainment y se inscribió como aprendiz en agosto de 2010. El nombre completo de Rosé es Rosanne Park y nació el 11 de febrero de 1997 en Auckland, Nueva Zelanda, pero se crió en Melbourne, Australia. Su madre era empresaria y su padre era abogado y ella tiene una hermana mayor llamada Alice que ahora también es abogada. A Rosé siempre le interesó la música, aprender a tocar el piano y la guitarra y hasta se unió a un coro de la iglesia en Australia cuando era más joven. Fue en Melbourne que asistió a Canterbury Girls Secondary College y también fue porrista en algún momento. En términos de su influencia musical, ella realmente admira a Gummy y también cita a la canción Malibu Nights por la banda Lanny como una inspiración. No tiene perros, pero tiene un pez mascota llamado Orange. Rosé odia el aguacate debido a su textura blanda, pero igual y el guacamole le gustaría. No sé, siento que debería de darle una oportunidad al guacamole porque la vida sin guacamole es muy mala. Por diversión le gusta tocar la guitarra, dibujar y andar en bicicleta. Eventualmente, Rosé se mudaría a Corea del Sur para perseguir sus sueños de convertirse en cantante profesional. Y sus sueños no solo eran un plan lejano, ella estaba trabajando para conseguir volverlos una realidad, pero sería su padre quien le reservó un boleto para la ciudad donde se llevaría a cabo la audición para YG Entertainment. En una entrevista ella dijo, Solía vivir en Australia, era un barrio rural más que una metrópolis, así es que me quedaba en casa tocando el piano o la guitarra y cantando. Mi papá notó que me gustaba la música, así es que me llevó a una audición. Antes de hacer una audición la música había sido solo un pasatiempo, pero una vez que vine a Corea y me di cuenta de en dónde estaba en relación a mis habilidades, me volví más apasionada y competitiva al respecto. Pero no fue una tarea fácil para esas audiciones, las probabilidades de lograrlo fueron supuestamente de 700 a 1. Pero después de llegar a la audición, ella se convirtió en ese número 1 y firmó con YG Entertainment en mayo de 2012. El nombre real de Lisa es Lalisa Manovan y nació como hija única el 27 de marzo de 1997 en Bangkok, Tailandia. Y es el miembro más joven del grupo. Originalmente su nombre era Pran Pria y sus amigos la llamaban Pokpak, pero después de que le leyeran su fortuna, cambió su nombre por el de Lalisa, que significa la que es alabada. Asistió a la escuela Pratramonte. Su padrastro Marco Brushweller es uno de los mejores chefs suizos certificados en Tailandia. Pero aparentemente no le enseñó estas habilidades a Lisa porque todas en el grupo dicen que Jenny es la que mejor cocina. En cambio Lisa estaba interesada en bailar desde que era joven. Cuando su madre vio lo buena que era, la inscribió en clases de baile. Ella también quería cantar, así es que practicaba, pero fue la capacidad de rapear de Lisa la que la diferenció. Al admirar a los raperos estadounidenses como Tyga debido a su swag, ella aprendió a fluir en los ritmos. Lisa se mudó a Seúl cuando estaba en la escuela secundaria. Es amiga de la infancia de GOT7 de Bambam y de hecho bailaron juntos en el mismo equipo llamado We Suck Cool. Si bien Lisa no tiene ningún perro o pez dorado, sí tiene dos gatos llamados Leo y Luca. En 2010 Lisa pasó su audición para YG Entertainment e ingresó como aprendiz en abril de 2011. Aunque ahora puede hablar inglés, japonés, tailandés, chino básico y coreano, admitió que apenas hablaba coreano cuando comenzó. Así es que tuvo que tomar clases de coreano todos los días. Ella le agradece a sus amigas del grupo por ayudarla a aprender el idioma. Bien, ahora que conocen a las chicas, echemos un vistazo a cómo se unieron como grupo. En 2010 el exitoso ejecutivo de música coreana Jang Yoon Suk reveló que estaba formando un grupo de chicas. Para aquellos de ustedes que no saben mucho acerca de The YG Entertainment Group, en primer lugar, no, no es propiedad del rapero de Los Ángeles YG. Y en segundo lugar, es como un campo de entrenamiento para superestrellas. Para los aspirantes a artistas que tienen la suerte de ser seleccionados para el programa de aprendiz, su trabajo apenas comienza. Se capacitan en performance, estructura de canciones, baile, canto y todos los aspectos para convertirse en una superestrella. Y no es como un programa para después de la escuela, porque entrenan diario durante 12 horas al día. Y en la competición como X Factor, actuarían junto a otros 10 a 20 artistas aspirantes. Y no todos podrían quedarse. Algunos artistas serían enviados a casa si no están a la altura. En cierto modo, es como un sello porque estás bajo el paraguas de la compañía, pero por otro lado, se centran en gran medida en el desarrollo del artista. Mucho más de lo que la mayoría de los sellos estadounidenses hacen hoy en día. Así es que después de que las cuatro chicas firmaron el contrato, cada una comenzó a tener la oportunidad de exponerse a través de comerciales, apariciones como invitados en canciones y otras oportunidades para mostrar su conjunto de habilidades. Pero al igual que en el béisbol, depende de sus actuaciones en las ligas menores, lo que puede llevarlos a debutar en las ligas mayores. Para Blackpink, como todos llegaron por separado, cada una comenzó a construir su propio portafolio personal. Jisoo ha estado trabajando duro en su oficio durante mucho tiempo y pasó 5 años entrenando con YG Entertainment. Ella también fue detectada por un agente de la competencia SM Entertainment mientras asistía a un concierto de YG Entertainment, pero rechazó la oferta porque ya había aceptado un acuerdo con YG. Durante sus días de entrenamiento, Jisoo se hizo muy amiga de Nayeon, del grupo Twice, y Selgi, del grupo Red Velvet. Jisoo apareció en comerciales con el actor Lee Min Ho e incluso apareció en videos musicales para las actuaciones Spoiler y Happy Ending de Epic High. Apareció en I'm Different de Hissoo Yoon y tuvo un breve episodio en The Producers. Fue MC para SBS Inkigayo Super Concert y en comerciales para Nikon y LG Stylus 2. Cuando apareció en la serie coreana Running Man, ella ayudó a aumentar los ratings a un máximo histórico. Jennie dice que para ella, el entrenamiento era más estricto que la escuela. Cuando Jisoo conoció a Jennie, ella pensó que era muy elegante, pero Jennie era un poco más escéptica. Pensó que Jisoo no sabía lo que estaba haciendo, pero solo tomó un día para demostrarle que estaba equivocada. Y dice que sus talentos brillan con bastante claridad. De hecho, Jennie dijo que cuando escuchó la capacidad de Jisoo para armonizar, se sorprendió al decirle a Billboard. Jisoo sería la silenciosa, pero luego diría, ¿qué te parece esto? Ella haría esta armonía y pensamos, ¿eso es tan bueno? Ella se quedaría callada y actuaría como si nada hubiera pasado y luego en una hora ella diría, ¿qué tal esto? Y tendría otra armonía asombrosa. Incluso hasta el día de hoy me preguntó, ¿no puedo encontrar la armonía Jisoo qué es? Jennie protagonizó el video musical de la canción de GDragon.XX y apareció en especial de Lehigh en GGB de Big Bang Shangri. También actuó en Sprite y anuncios de cerveza y se convirtió en miembro del reparto regular del programa La Supervivencia del Pueblo, Los Ocho. Cuando Rosé empezó a entrenar, llamaba a sus padres llorando por el horario riguroso y las altas expectativas. Rosé dijo que al principio estaba un poco confundida en cuanto a lo que debía hacer en YG, así es que los otros miembros le dieron consejos y la ayudaron a introducirla. Cuando ella llegó, las cuatro se unieron por un todo. Entrenó durante cuatro años y dos meses y trabajó incansablemente en su oficio. Fue participante de The King Mask Singer, que en realidad fue la inspiración para el programa de Fox Mask Singer. En el programa logró superar la primera ronda, pero fue eliminada en la siguiente, perdiendo por solo una votación. También colaboró con GDragon en su canción Without You, pero como su nombre no figuraba en la canción cuando se publicó el álbum, aún era relativamente desconocida. Rosé tuvo el periodo de entrenamiento más corto y se anunció como el miembro final de Blackpink. En 2012, YG lanzó un video de Lisa bailando sin dar su nombre y los fanáticos estaban entusiasmados con su potencial. Lisa entrenó durante cinco años y tres meses a partir de la escuela intermedia. Ella toca el ukulele y aprendió a tocar la guitarra, después de que Rosé le enseñó durante sus días de entrenamiento. También apareció en el video musical Ringa Linga de Big Bang Teejang como miembro del reparto en el musical Real Men 300. Y en los anuncios de la marca de moda Nona Bond. Lisa describió el proceso de entrenamiento a Billboard como Todos intentamos rapear, todos intentamos cantar, todos probamos diferentes tipos de estilos y actuaciones. Así es que naturalmente encontramos nuestro lugar perfecto. Ella dijo que había muchos aprendices entrando y saliendo del programa, pero uno a uno se fueron y terminó siendo los cuatro miembros del grupo. Una vez que Lisa fue anunciada oficialmente como parte del grupo, sus padres se alegraron mucho por ella al ver que su viaje de seis años finalmente había valido la pena. El grupo de cuatro chicas se emparejó con el productor Teddy Park, que es un rapero, compositor y productor de discos que ha firmado con YG Entertainment desde que viajó a Corea del Sur durante unas vacaciones de verano con su amigo cuando tenía solo 17 años. Desde entonces ha sido parte de algunos éxitos masivos, pero tal vez ninguno más grande que los producidos y escritos con Blackpink. Pero no todos los miembros estaban seguras de que iban a abrirse paso y debutar. Jenny admitió que estaba terrorizada de que su oportunidad no llegara nunca. Y esa es la respuesta a la pregunta que hice al principio del video. Y es evidente que ella estaba equivocada. La oportunidad llegó y llegó de una manera más grande de lo que cualquiera de las chicas podría haber imaginado. En junio de 2016, Blackpink debutó por primera vez como grupo, convirtiéndose en el primer grupo de chicas en debutar bajo YG Entertainment en seis años. Y la recepción, bueno, digamos que fue bastante buena. Sus primeros dos singles llegaron al número uno y dos en los Google World Digital Song Charts, convirtiéndose en las más rápidas en hacerlo. Blackpink firmó un contrato de grabación con Interscope Records que ahora es un socio creativo y comercial de YG Entertainment. El grupo se convirtió en el grupo de K-pop femenino más popular en las listas, llegando al número 55 en la lista Billboard Hot 100 con y al número 40 en las listas de álbums de Billboard 200 con su EP Square Up. Hicieron su debut en la televisión estadounidense en The Late Show with Stephen Colbert el 12 de febrero. En cuanto al futuro, el grupo planea lanzar un nuevo álbum y continuar con su gira por todo el mundo. Y las chicas también sacarán trabajo en solitario, ya que cada miembro debe sacar música de manera individual. Jenny le dijo a Billboard, todos tenemos que saber cómo actuar por nuestra cuenta, eso siempre ha estado ahí. Y con su éxito, el grupo ha devuelto mucho a sus comunidades. A principios de abril de 2019, cada una de las cuatro miembros donó 10 millones de won a la asociación de Hope Bridge de National Disaster Relief para las víctimas del incendio forestal de Soko en Corea del Sur. Jenny le dijo a Hollywood Reporter, es un gran honor recibir tanto amor y nunca queremos dar por sentado este momento. Nos sentimos muy bendecidas y esperamos verlos pronto. Pero en cuanto al resto de la historia, bueno, pues tendremos que esperar y ver con qué otro éxito nos sorprenden estas chicas porque este fue antes de que fueran famosos. Y ahora sí, vayamos con algunos saludos. Le quiero mandar saludos a Luis Pump, a Tomás Arango Arango, a Sergio Sarellano, Carmen Blanco, Carlos Navarrete, Free Fire, el chamo y a Ricardo Larraga. Y también les quería contar que subí mi primer video a mi canal personal. Por si quieren ir a verlo, les voy a dejar el link en la cajita de la descripción. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes. Gracias por haber visto el video. Ya saben que si les gustó me lo hacen saber con sus likes. También compartanlo y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando besos y saludos a todos y nos estaremos viendo en este canal o en mi canal. Y pues nada, los quiero. Bye.